qué tal mi gente bienvenidos al nuevo taller de mapisa cusco en la avenida velasco 7 a 1 en el distrito de wonchack amigos les cuento que hoy día recibimos a una ranger una sport ranger x lt al cual le vamos a convertir al modelo raptor modelo original así que amigos esto no se lo pueden perder porque encima también le vamos a colocar unos nuevos estribos off road en modelo raptor acompáñenos para enchular esta máquina vamos y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!